Hey como estan todos, hoy en este video les voy a enseñar unas cosas que tengo de la marca Moschino lo primero que les voy a enseñar es esta playera, como pueden ver ahí es negra y en la parte de enfrente tiene el logo como siempre las cosas de Moschino son los signos de interrogacion y Milano aquí en la parte de abajo ahí esta, es una playera como les dije completamente negra nomas con el logo en la parte de enfrente por supuesto que es de buena calidad aquí pueden ver la etiqueta ahí esta y por aquí pueden ver ahi las tallas de diferentes paises y aquí estan las etiquetas aquí en la parte de adentro los materiales y el cuidado como pueden ver aqui 100% algodon van a hacer la primera ahora les voy a enseñar esta sudadera blanca es toda blanca y nomas aquí en la parte de el pecho tiene el mismo logo que tenia la playera que les acabo de enseñar y en la parte de la parte de atrás también tiene el mismo logo y lo pueden ver, pero este ahora es en la espalda en las rodaderas en la espalda Aquí en la parte del gorro tiene sus cordones y pueden ver que aquí tiene aluminio y el gorro está como cosido adentro de esto, el cuello, como que se ve que tienes algo abajo con un poco gorro y encima la sudadera está y lo pueden ver como está y pues igual la misma etiqueta de siempre de mosquino esto ya lo voy a traer aquí adentro esto y pues también las etiquetas esto también igual su 100% al botón también las instrucciones el lavado esta es la segunda la tercera es esta otra sudadera pero ahora es negra y esta es diferente que la otra esta tiene cierre en la parte de enfrente y también tiene las bolsas acá como pueden ver las agujetas bueno los cordones son igual tiene también el aluminio acá pero esta no tiene esta es diferente de acá y en la parte del pecho acá dice mosquino lo pueden ver en un nodo diferente de mosquino y esta a diferencia de la otra aquí en los lados pueden ver que tiene cierre como lo de una cuarta de los dos lados también de este lado y en la parte de atrás pueden ver que ahí tiene el logo diferente de mosquino tengo unos signos y dice culture pero esta al revés esta de cabeza ven aquí una manga de este lado y empiezan a ver que dice milano en una de las mangas el ano y también en las mangas pueden ver ahí que tiene cierre también en la manga en las dos en las dos mangas ahí pueden ver tiene cierre también pueden ver la manga también tiene cierre y pues esto también tiene su etiqueta la talla la voy a traer aquí adentro también y al igual que el tren son son más pequeños que las otras y por último otra playera negra con el logo igual de mosquino milano pero en esta ocasión es diferente que la otra no lo pueden ver como tiene esas rayas ahí está completamente negra de atrás también la etiqueta las tallas en diferentes países las etiquetas y pues también al igual que las otras el cuidado de la mano pues esas son las cosas que tengo en mosquino y ahí van a saber que les parece cuando las cuatro les gustó más espero sus comentarios y pues eso sería todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente video